Resbalaban por mis mejillas Supe que la amaba tanto, mas fui recapacitando Me dije no es para tanto, si yo se que ella no me quiere Que me gano yo con llorar Son unas lagrimillas tontas pero sin pensar Si no quiere amor conmigo, yo la tengo que dejar Si yo soy quien ha perdido, debo de olvidarla ya Lagrimillas tontas en las que yo lloré Por ese cariño que me imaginé Lagrimillas tontas en las que derramé Repentinamente fueron sin querer Lagrimillas tontas en las que derramé Lagrimillas tontas fueron sin querer Si yo se que ella no me quiere Que me gano yo con llorar Son unas lagrimillas tontas, fueron sin pensar Si no quiere amor conmigo, yo la tengo que dejar Si yo soy quien ha perdido, debo de olvidarla ya Lagrimillas tontas en las que yo lloré Por ese cariño que me imaginé Lagrimillas tontas en las que derramé Repentinamente fueron sin querer Lagrimillas tontas en las que derramé Lagrimillas tontas fueron sin querer Langrimillas tontas en las que ren uncover Alabімlulat conferences conLE Lagrimillas tontas en las que derramé Agrimillas tontas en las que derramé Celebrís la propia Quisedim la impresionan matrices en todas ni que el tema